... Me acaban de confirmar que fue aprobado por el Consejo Superior ayer el contrato que firmamos para editar dentro de la colección El País del Sauce el segundo libro de un coloquio que venimos haciendo en torno a las ciudades, al río el primer coloquio lo hicimos en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación y de ese coloquio se hizo un libro donde vinieron académicos de muchos lugares de acá de la Argentina y también de Chile, de Barcelona, de París esto mismo se replicó este año en París nuestra universidad envió a Guillermo Mondejar y a Alexi Chauzowski que participaron con las ponencias respectivas y lo que se aprobó ayer en el Consejo Superior es un convenio con esta universidad por el cual estaremos sacando los resultados de ese segundo coloquio de París entiendo a principio de año. En este momento estamos esperando el 6 de diciembre llega a trabajar acá el doctor Sergio Delgado que es el coordinador y asesor externo de nuestras ediciones culturales así que lo vamos a tener dos semanas trabajando y viene también a coordinar y esto es un anuncio que quiero hacer porque para nosotros es muy importante en cierta medida es la repatriación de los derechos de Juan Laurentino Ortiz y tiene otro valor agregado la edición de la obra completa de Juan L como le decimos en Entre Ríos, la hizo la Universidad Nacional del Litoral no había en aquel momento editorial en nuestra universidad no es un dato menor de generosidad de partes digamos que en este momento estemos coeditando una nueva edición con nuevos estudios críticos sobre la obra de Juan L y con también textos que se han ido encontrando desde aquella primera edición que hizo la UNL a esta el doctor Delgado también viene a trabajar en eso